Los niños nacen para ser felices. ¿Pero sabía que medio millón de niños en este país son abusados por sus padres o familiares? Este crimen se repite a diario en sus propios hogares. No hay excusa para el abuso infantil. Es un hecho imperdonable. Llame a Amigos 4Kids para más información sobre cómo prevenir este crimen. ¡Gracias!